¡Suscríbete al canal! ¡Sí! Buenos días, José Lito. Buenos días, Genaro. Oye, Genarito. Checa tu celular. Igualmente. Gracias. Buenos días. Buenos días. Nancy, ¿cómo vamos con mi papelero? Ay, pues no vamos a ningún lado porque otra vez se nos cayó el sistema. ¿Qué no hiciste, Mar? A ver, ¿dónde está Vicente? Vicente nomás vino a colgar el saco y ya se fue. Este es miércoles de borditas de suadero y no perro. No, chiste, Vicente. ¿Qué hora? ¿Se adelantó la Navidad? Sí, no, no reconozco. Sí, sí, yo, Marco. Gracias. Pasa. Buenos días, don Francisco. Felices cumpleaños. Le traje un regalo. Ay, no te hubieras molestado. Muchas gracias. Un detallito. ¡Guau! Está increíble. Se lo traje para su colección. El repujado lo hace mi prima. No me digas. Ay, mándamela que necesito que me haga un trabajito. Felicidades por tu empresa y yo me voy a ir a pintar las uñas o algo así porque claramente no tengo nada que hacer aquí, ¿no? Mi amor, no, 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 todo bien. Mira, yo sé que mi papá ha confiado mucho en Genaro, pero ya estoy aquí, güey. O sea, ya llegué, ya no lo necesito. Ah, Genaro, pásale, güey, por favor. ¿Qué está pasando, Javier? Eh, mira, Genaro, yo sé que mi papá te adoraba, güey, y que has hecho cosas, pues, muy buenas por esta empresa y te lo agradecemos muchísimo. Pero, bueno, ahora que yo soy el dueño... A ver, Santiago, perdón que te interrumpo, pero yo llevo partiéndome la madre en esta empresa desde que tenía 18 años. Y estoy seguro que no es lo que tu papá quería. A ver, güey, yo soy su hijo y sé perfectamente lo que él quería, güey, mucho mejor que tú. Tranquilos los dos. Santiago, Genaro no se puede ir porque acaba de firmar su contrato. Y te recuerdo que para tomar decisiones ejecutivas tienes que haber trabajado por lo menos tres meses en la empresa. Que no se te olvide. ¿Van a vender la empresa? No. Santiago. No. A ver, Javier, ya hicimos los números. Y si hacemos lo de la licitación no tenemos por qué vender. A fuego. ¡Van a vender la empresa! ¡Van a vender la empresa! ¡Van a vender la empresa! ¡Ay! ¡Muchachos, buenos días! Buenos días. Bienvenidos a esta su casa. ¡Oigan! ¡Qué suerte que en su primer día les tocó concurso de sanduichón en el área común. ¿De qué? Realmente esto está horrible. O sea, es que para trabajar bonito hay que estar en un lugar bonito. Oye, el DEPA en Florencia tenía vista al Pontevecchio, o sea así. Güey, aquí está el periférico, Puntesote, el segundo piso, mamón, güey. Miren, mi papá me dio un consejo que no se me va a olvidar nunca y es que si quieres ser un gran empresario tienes que tener un gran producto y un gran vendedor. Y yo tengo a Shimón, papá. ¿Me conoces, Carmen? Sí, sí, sí. Este, ¿sí tienes a Stevia, porfa? Este, no. Ah, si no, así solito, ¿eh? No te preocupes. Ahí está. Muchas gracias. Ah, no te la vayas a robar, ¿eh? Si no te vas a tener que acusar con recursos humanos. Ah, no es cierto. Pero sí, no te voy a ir. Chao. Perdón, ¿eh? Pero es que esa es mi calculadora y solo obedece mis deditos. Sí, no te preocupes. O sea, llegué y estaba aquí y te la puedes llevar sin ningún problema. No, digo, ya sé que eres amigo del dueño. Pero consíguete tu propio material, ¿no? ¿Qué pasó, mi amor? ¿Todo bien? Sí, sí, sí. No. Nancy, ¿verdad? No. ¡Gracias! ¿Sí? Buenas tardes. Mire, habla Javier Rosales de Zapatería Oscurí. Sí, mire, hablan para avisar que desgraciadamente no llegamos. Sí, me queda claro que eso nos descalifica por default. No, yo mismo voy a ir a recoger los documentos para firmar nuestra baja. Señorita, estoy a 20 minutos del INSA. Sí, voy para allá. Me mandamos todos los contenedores que necesitamos. Por eso te amo. ¿Y cómo está, mi cierto? Tenemos boletes para el palco. No, ¿cómo al palco? Vamos a la cantina. Por eso te amo. ¿Qué? Ah, sí. ¡No huevo! ¡No huevo! ¡No huevo! Oye, pero te ansiedos acá para que quieras. ¿Qué es eso? Esto ya hace más de 20 años. Se llamaba Juan Felipe de Jesús González. Yo perdí contacto con él varios años. Después me mandó una carta desde Oaxaca. ¿Sabe cuánto tiempo ya llevaría aquí? Le dije, vamos a entregarlo al pueblo. Me dice, no, yo me hago cargo. Me dijo que para él era vital registrar sus sesiones con el niño. Entonces le conseguí la cámara de video. Mi nombre es Juan Felipe de Jesús González y la fecha de hoy es 23 de agosto de 1987. Esta es la primera grabación que hago con esta cámara para documentar el proceso que llevaría con el niño. Aquí estaban encadenados. ¿Cómo fue que los encontraron? Fue Juan Felipe. En el interior, muy adentro mío, estoy sintiendo que algo malo va a suceder. Ahí empezó todo. ¡Suscríbete al canal! ¿Está Lucrecia con sus productos? ¡Gracias! 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 ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Este? Se quemó un chaval, ¿ah? No. Sí, no. Estos son el pícaro y el smokey. Acaban de llegar. Van y vienen para ver cómo están los perros entre las clicas. Son guanacos. ¿Traes esto? Los minutos de cuchillo. Esto es mi menor fue aquí, empezó al grito. Este es mi barrio, mi hermano. Aquí en la boca, puedo mirar cómo saco. Date, manso. Que no respeta la gente, que quitando. Date, manso. Que no respeta la gente, que quitando. Oye, te me quitas los tenis, dame los cuantitos de la vaina, y... Este es mi boy, me dice El Pupido. Y él es el pungino. Se puede sentar porque le sangra la cola. Tiene hemorroides. La unidad democrática supone medios encaminados a consternir a las minorías de increíbles que puedan ser mayorías. Por los momentos, comparte, porque el objeto de la mara, para la mara, la amacha truasalza. El sol sirve de color, él es la segunda palabra. ¡Ey! ¡Cuidado, mi chucho! La amacha truasal. La amacha truasal. ¿Dónde fue? ¡Dame, coputa! ¡Dame! ¡Venga! ¡Dame, pendeja! ¡Órale! ¡Venga! ¡Sáquate! ¡Dese vuelta! ¡Venga! 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 ¡Suscríbete al canal! Sí que nos querían ver la cara de pendejos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Los hombres de importancia Que sus honores resonaban por doquiera Ellos bajaron a obedecer un llamado Por la justicia y no volvieron a su tierra ¡Gracias! ¡Gracias! Tuvo a bien morirse Y no dejarnos en su testamento Mira, este enanito casi se nos muere A puro vomitar y vomitar Cuénteme, ¿cómo va lo de la demanda en contra de su hijo? Oye, Alice Con eso de que a los abogados Todo se les va en trámites y más trámites Aquí está otra vez el necio de tu padre Hace tanto tiempo que no sé de ti Hoy amanecí acordándome del Pulgas Yo creo, hijita, que lo más feliz que hay en la vida Desde el día en que te cargué por primera vez ¿Te acuerdas? ¿Cómo te vas a acordar si eras una amiguña con los ojos cerrados? Y esta tormenta ya nos cansamos de soportarla, ¿cierto? Buenas tardes, esta bonita etapa que les han tocado... ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué? ¿Por qué lo mataron? ¿Por qué? Esta zafada es capaz de cualquier cosa Muy tranquila al otro mundo ¡Suéltala! ¡No seas pendejo! ¡Se va a cortigo! ¡Cortigo!